¿Boris? Boris, quiero que tengamos un hijo. ¿Ahora mismo? ¿Entonces cuándo, Boris? Tú te marcharás mañana. Y no regresarás nunca más. ¿Qué dices, Asya? No digas tonterías. Porque contigo peleo tres veces al mes. Y te vas para medio año. Y entre nosotros no hay obligaciones. Ni los hijos, ni una casa. No estamos ni casados. Pues vamos a casarnos. Mañana tenemos todo el día. ¿En serio? Hablo en serio. Si quieres un hijo, lo hacemos ya. Rafael. Mamá, ¿qué haces aquí? Yo estoy aquí porque quiero que me presentes a tu novia. Mamá, ¿de dónde sacas que tengo novia? Mira, compraste unos pendientes en la joyería. Tengo la esperanza de que no los necesitaste en el ejército. Cálmate, mamá. Dios mío. ¿Te revuelcas con una de tus alumnas de baile? ¿Eso haces, hijo? No pienso darte explicaciones de mi vida privada, mamá. Buenos días. El señor Víctor es un amigo de los jefes. Está dispuesto a pagar cualquier suma mensual por el mejor entrenador. Esperen, ¿quién está dispuesto a pagar cualquier suma al mejor entrenador? El mejor entrenador es la entrenadora en jefe. Esperen, los clientes necesitan a una especialista y no a la jefa. Por fortuna en nuestro club eso coincide. Sí, ya está aquí. Querida, ¿para qué compraste tantos trajes de baño si estás en Bali? Si quieres, puedes ir desnuda. Solo así te quiero ver. Querida, te vuelvo a llamar. Ahora estoy ocupado. Señor Víctor, bienvenido a nuestro club. Gracias. Aquí tiene a los entrenadores con más experiencia. No, eso no. Esta es su tarea. En un mes me voy de viaje y debo perder 20 kilos. ¿Perder 20 kilos en un mes? Disculpe, pero es imposible. Si me dijera 10, sí, puedo hacerlo. No. 20 es imposible. 10 sí. Estupendo. Contrato a los dos. Cada uno me adelgazará 10. Haremos lo posible. Y lo imposible. Porque si yo no pierdo 20 kilos, sus mejores entrenadores serán despedidos. Señora Luisa, por fin voy a casarme hoy. Espera. Suéltalo. Boris está hablando con el juzgado para que nos casen antes de irse. Les felicito. Dime, Boris. Entiendo. Adiós. Bueno, por mi segunda boda no realizada. ¿Qué pasó? Boris habló con la registradora. Intentó convencerla. Hasta le ofreció pagarle. Pero le dijeron que espere un mes. Solo las embarazadas no esperan. Espera. No te rindas aún. Ven aquí. Ven, ven. Mira, esta es Irina, la registradora del juzgado. Practica yoga. Precisamente hoy tiene que venir a la clase. ¿Y qué es, señora Luisa? En un día no puedo quedarme embarazada. Tranquilízate. De tu caso se ocupa una profesional. Sabes, Rafael, no entiendo por qué lo complicas tanto. ¿Por qué no puedes presentar simplemente a Marina a tu mamá? Porque Marina no será de su agrado. Si te gustó a ti. Hola, Dennis. ¿Me preparas un té con jazmín para los chicos? ¿Entiendes? Ni una sola vez mi madre aprobó lo que me gusta a mí. No puedo comprarme ni los calcetines. Escucha. Lo hace porque te quiere y teme perderte. Se esfuerza en controlarlo todo. ¿Y cuándo dejará de controlarme? Seguro que no será hoy. Mamá. ¿Qué acordamos sobre no meterte en mi vida privada? Rafael, yo no vine a eso. De verdad quiero hacer deporte. Allí dan las suscripciones. Espera, espera. Deja que yo mismo te registre la suscripción. Soy un buen hijo. ¿A tu clase? Claro, a mi clase y acceso a la piscina. Tú ve y tómate un té. Así conoces a los otros entrenadores. ¡Oh! Vladimir. Marina, ¿puedes formalizar una suscripción individual de mi cuenta para esa mujer? ¿Y quién es? A una oficial del ejército. Me ayudaba con muchas cosas. ¿Su apellido? No lo recuerdo. Pon el mío. Pues se la ve muy desagradable. Toma. Gracias. Mi lindo muchacho. Ajustamos las fijaciones a los pies. Las piernas deben quedar totalmente rectas. Deja de hacer comedia. Enséñemelo, yo lo repito. Como usted quiera. Administración del presidente. Estoy bromeando, cariño. Es broma. ¿Qué quieres? Tomamos el remo y empezamos a remar así. Sí, está bien. Bueno, ¿y qué? Sería mejor que remar a él o perderás el trabajo. Queridas amigas, esta es Asia. Les pido que la compadezcan, la ayuden y la quieran. Porque Asia pronto será mamá. Toma. Irina, ¿puedes ayudar a la nueva? Claro, venga aquí. Hola. ¿Cuántos meses? ¿Cómo? ¿En qué mes? En el quinto. ¿Y en su estado puede practicar? Sí, Vladimir me dijo que puedo. Sin forzar demasiado, será beneficioso. Ah, hoy les propongo trabajar en parejas. Trabajaremos juntas. Utkatasana. La posición de la fuerza y la energía. Nos quedamos de pie mirando el uno al otro. Agarren a su pareja de las muñecas y nos sentamos despacio. Nos apoyamos en las rodillas de nuestra pareja. ¿Le duele? No, para nada. Cuando me imagino el barrigón con el que me voy a casar, eso sí que duele. ¿Por qué esperaron tanto? Lo que pasa es que mi novio está constantemente de viaje. Esta noche se marcha de nuevo, por un medio año entero. Y en el juzgado nos dijeron que nos pueden registrar al pasar un mes desde la petición. Debería presentar el certificado de su embarazo y los registrarían. De verdad, no lo sabía. Qué lástima, mi médico solo me atenderá mañana. Pásense hoy y los registro y mañana me trae el certificado. ¿Usted? Ajá. Soy la registradora. Vladimir tiene razón. El yoga es muy beneficioso. Y terminamos. Mamá, ¿no crees que es suficiente por hoy? Ya es tu segunda clase. Pues seguiré bailando hasta que me digas, ¿quién es tu novia? ¿Te gusta tomarle el pelo a tu madre, Rafael? Todavía me quedan tres grupos. Te hartarás de bailar. No me trates así. Solo un poco más y... Terminamos. Estupendo, estupendo. Descansaremos un poco y hablaremos de la dieta correcta. ¿Sin pasar hambre no se puede? No se trata de pasar hambre. Se trata de una dieta a base de proteínas. Dile, cariño. ¿Ya escogiste? Pues iremos a la cervecería. Pídeme carna de cerdo. Sin nada más. Estoy a dieta. Sí, también unas salchichas de paparia. A este comelón en un mes solo le abriremos el apetito. Hay que buscar un trabajo. No sé cómo puedo agradecérselo. Invíteme a un café. Bueno, Dennis, dos cafés, por favor. No, uno. Yo no debería. ¡Boris! Él es... Él es mi novio, Boris. Buenos días. ¿Fue usted el que vino a verme hoy? Así es. ¿Por qué no me dijo que su novia está embarazada? Pues... Es que no se me ocurrió. Su café. Gracias. Y yo a ti. Pues yo más. Cariño, te digo que yo más. Cuenta. Hola, Víctor. Bueno, cariño. Tengo una reunión. Kirill, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Ya lo ves. Contraté por un mes a los dos mejores entrenadores. Oleg me pondrá en forma. ¿Tienes una chica nueva? Esta chica tiene un cuerpo tan lindo que me costó un apartamento. En el centro de la ciudad. Las propiedades deben comprarse en las afueras. Ya las tengo en las afueras. Una casa en Mallorca. Pronto, por las sanciones, tu casa estará vacía. No le tememos a las dificultades. Pues deberías. Aprende. Tengo una casa cerca de Moscú. Y dos cerca de San Petersburgo. Hay que invertir en la patria, Víctor. ¿De qué estábamos hablando? De la dieta. Bien, tras el almuerzo me hablas de la dieta. Ya sé cómo hacer que adelgace. ¿Cómo? ¿Viste cómo se pavonea ante su amigo? Qué ridículo. Parecen dos contrincantes. Eso. Solamente hay que enfrentarlos. La verdad es que no se me ocurrió. Le estamos tan agradecidos que si nace una niña le llamaremos Irino. Y si es un chico, lo llamaremos Irino. Basia, ven aquí. Está bien, yo trabajo aquí. Bien. Veamos, toma las llaves y bajas hasta mi auto y te subes una caja como esta del maletero y la dejas aquí. Ajá. ¿Usted no sabe que no debe cargar peso? Pero si esta mañana levantaste pesas, ¿te lesionaste? Sí, señor Vitali, ya voy. No más tarde. Ve, volando. Rápido, colócalo en su sitio. ¿Me engañaron? Disculpe. La verdad es que Boris se va para medio año. Será una excelente prueba de pareja. Oh, veo que ya se hicieron amigos. Vladimir, ¿no teme ensuciarse el karma con mentiras? Vladimir, se acaba de enterar que no estoy embarazada. Un momento. Sí, Asia, no sabes mentir. Es mi culpa y comprometí a Vladimir. Bueno. Entiendo su situación. Vengan según lo convenido. Gracias. Vladimir, ¿cómo lo conseguiste? Irina, la gente cuando está desesperada puede mentir un poco y no por eso hay que dejar de ayudarles. Yo la ayudé en su soledad espiritual, aún sabiendo perfectamente que está casada. Le abrí el chakra de la comprensión mutua. Gracias, eres un verdadero yogui. No, 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 no. ¿Qué hace? Esta dificultad la supera el señor Kirill. ¿Hablas de ese ladrón? ¿Y lo dijo tal cual? Ajá. Además, dijo que los vencedores en la vida adelgazan más rápido que todos estos perdedores. ¿Y se refiere a mí? Prácticamente lo señaló con el dedo. Mira lo falso que es. Vamos a destruirlo deportivamente. ¿Y cómo? Trabajando duro y poniéndolo en evidencia ante la gente. Eso. Un momento. Cariño, ahora no puedo. Tengo que vencerlo. Voy a destruir a ese vejestorio. ¿Cuento contigo? Claro. Ah, estás aquí. Cuéntale a papá. Rafael, cuéntale a papá. ¿Quién es esa mujer del ejército que se mete contigo? Ella es, bueno, una de las jefas de la comisión médica. Me dijiste que tienes un amigo en la comisión médica. ¿Por qué una mujer humilla a Rafael? Espera, ahora lo aclaro. Vete a trabajar. Mi papá lo arreglará. Señor Vitali, no tiene que llamar a nadie. ¿Por qué? Porque no quise decírselo delante de Marina. ¿Es de la comandancia? Ah, metiste la pata y ella ahora te chantajea. Sí. Hay que darle alguna cosa. Es justamente lo que pensé. La invito una vez al club de mi cuenta y arreglamos la situación. La mejor manera de arreglarlo es no tener que arreglarlo. Amigos, tengo una gran noticia. Dentro de poco celebramos el matrimonio civil. Me caso. Me caso. Sí, me voy a casar. ¿Qué no te queda? Es todo. Pongan me gusta. Hagan el reposo. Adiós. Lo que no tendrás, será la primera noche de novios. Así te ahorrarás hacer el reportaje desde la cama. No, Boris no me dejaría. Pero ya pensaré en algo. Deja de moverte, Asia. ¡Señor en la cara! ¡Señor en la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No tienes cerebro? ¡No irás a ninguna parte conmigo, idiota! Se acabó. Cancelamos la tarea. Búsquense otro trabajo. Yo te marcaré los apellidos. Debes llamar a todos y ofrecerles con cariño, renovar la suscripción. ¿Y si no quieren renovar? Entonces hay que ser más cariñosa. Ajá. Rafael, espera. ¿Arreglaste ya la situación con la señora? ¿Todo está bien? Sí, todo está arreglado y ya se va. Iré a pedirle la llave. Muy bien. ¿Lo ves? Papá se ocupó y ya no hay problema. Aprende mientras estoy vivo. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Voy a encontrar a esa chica. Pensé que este tema ya estaba cerrado. Papá, ¿seguro que lo arreglaste? Claro. Pues lo hiciste mal. Voy a arreglarlo yo misma. Señora, dígame, ¿qué es lo que quiere? No le pagan tanto como para cubrir las suscripciones de todo el ejército. Perdone, debe tratarse de un malentendido. ¿Por qué te metes? No te basta con que se meta con Rafael. Encima te disculpas con ella. Si no lo deja tranquilo, se las verá conmigo. ¿Entendido? Rafael, ¿estos son los pendientes que le compraste? Sí, mamá. ¿Mamá? Mamá. ¿Y para qué? Sí. Tuve miedo que lo estropearas. A mamá nunca le gustó lo que me gusta a mí. Eso no es verdad. Para empezar, Marina me gustó de golpe. Pasa lo que pase, siempre te va a defender. Por cierto, los pendientes. Pudo haberle comprado algo mejor. A mí me gustan. Rafael los escogió especialmente para mí. Es una chica con una excelente educación. La hija de un oficial. No me diga. ¿Te parece bien que salgamos juntos? Rafael. Chicos, les pido que seamos rápidos. ¿Entienden que infrinjo la ley? Sí, claro. Y esto debe quedar entre nosotros. No se preocupe de esto, no se va a enterar nadie. Chicas, llegamos a tiempo. ¡Felicidades! 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 ¿Hacia qué está pasando? No lo sé. ¡Somos sus seguidoras! ¡Y fanáticas! ¡Venimos a esa semana! ¡Felicidades! Bueno, ¿sabe? Tengo un grupo que... No se va a enterar nadie. ¿Ya lo saben todos en Internet? No se lo dirán a nadie. Queridas señoritas, no se casará nadie. Los jóvenes presentan su solicitud. El día del registro se le notificará a la señora Koroliova. Rellenen la solicitud. Mientras haré la copia de los pasaportes. Gracias. Así se hace, Asia. Eres excelente guardando secretos. Señor Vitali, por favor... Ya basta. No despediré a nadie. El señor Víctor estaba enojado con ustedes, pero el señor Kirill los quiere ver aquí. Demos gracias a Dios. Aparte de las gracias, los quiere como entrenadores. ¿A nosotros? ¿A los dos? ¿Qué dijo? Ahora harán de mí un campeón. Aquí Rafael se manchó con helado. Hay otras fotos más. Igual que de niño. Y en el parque acuático. Amigos, muchas gracias a todos por su apoyo. Muy agradable. Hasta... Se me salen las lágrimas. Lástima que no se pudo hacer nada. Adiós a todos. Boris. Asia. No me voy a ninguna parte. ¿Aceptaron aplazar las prácticas? No. Y por eso renuncié. Eres más importante que cualquier trabajo. Boris. Te deseo, Boris. ¡Ay, Dios! ¿Qué te parecen mis labios? Pareces una loca. ¿Eso qué es? ¿Quieren que lo promocionen en mi cuenta? Por cien mil, Boris. ¿Y lo estás pensando? Tienes que aceptarlo. Y aún más... cuando tu novio está sin trabajo. No lo sé, Boris. Claro que es una buena cantidad de dinero. Pero es una tontería. ¿Cómo voy a recomendarlo? Asia. Elige la conciencia o el dinero. Debes pensar bien las cosas. ¿Ah? Sí. Una adivinanza. Dos anillos y dos puntas y en el centro un clavo. Unas tijeras. No son las tijeras. Son unas pesas con agujero. Hola a todos. Que pases un buen día. Y tú también. Oh. La tercera pareja del mes. ¿Qué pasa? ¿Son órdenes de la central? Sí. Ahora salgo con Felipe. Y este es nuestro asunto. El de ustedes es cerrar la boca e irse a trabajar. Polina, me alegro tanto por ti. Yo misma estoy tan contenta. Es algo increíble. ¿Sabes? Es... Me llevo mis galletas. Cuando estás en la misma ola, no lo sé. Creo que con Felipe coincido en casi todo. Hablando de coincidencias, ¿sabes cuándo es su cumpleaños? ¿El mismo día que yo? Mañana. Vamos, no me digas. ¿Qué le regalo? Una tabla de surf. Para seguir en la misma ola. Ah. Sí, hay que ser muy profesional. Hasta consiguió enterrar tu vida privada. Soldado Rafael. Mi sargento. Ya lo ves. Decidí escaparme para ver qué tipo de club es este. Sí, esto está muy bien. Me voy a apuntar. Ah, no te precipites. El club no está tan bien como parece. No te hagas el modesto. No estás en la comisión médica. Ja, 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 ja. A ver, ¿qué me dices, Rafael? ¿Vas a entrenar al sargento? Sí, sí. Haremos de ti un musculito. Perfecto. Bueno, deja que le dé un vistazo. ¿Y eso qué fue? Eso fue Leonid. Sirve por contrato. ¿Y desde cuándo entrenas aquí a la gente? Se lo dije por decir algo. Mejor ser un entrenador que decirle que imparto los bailes. ¡Qué divertido! ¿Quieres hacer la prueba? No. Atención a la primera pregunta. ¿Qué llevaría consigo a una isla desierta? Unas herillas, comida y agua. He entendido. ¿No te ayuda? No te entiendo. Entiendo que ya sabes lo de mi cumpleaños e intentas acertar que puedes regalarme. En medio de tanto musculito me olvidé de que hay inteligencia. Bueno. Hablemos claro. ¿Qué puedo regalarte? Nada. No me gusta celebrarlo. ¿Quién no celebra su cumpleaños? ¿No eres una treintañera? Es una celebración sin sentido donde la gente regala por obligación. ¿Qué dices? ¿Y yo también? Soy la persona que necesitas. Debimos empezar a salir dos días más tarde. Sería más fácil. Eres mi mejor regalo. Apenas tengas una audiencia te empezarán a llover miles de ofertas de publicidad. ¿Y a ti te ofrecieron estos labios? No. Solo calcetines con Bluetooth para que no se pierdan. Bueno. Sobreviviré sin estos cien mil. Boris renunció al trabajo y tú a un buen sueldo. ¿Cómo piensan alimentar a los invitados de la boda? Este es un aparato para los brazos. Este aparato sirve para las piernas. Ya basta de paseos. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. ¿Lo ves? Haz lo mismo que él. ¿Qué está entrenando? Los músculos. ¿Cuáles? Unos cuantos. Es un ejercicio combinado. Rafael, te esperan en el grupo. Es el grupo de culturistas. Es para los expertos. Ya puedes empezar. ¿De culturistas? ¿De qué hablas? Eres mi mejor regalo. Entonces no hay problemas. Lo hay. ¿Cómo sabré lo que le gusta? No puedo meterme en su cabeza. ¿Para qué en su cabeza? Solo te basta con meterte en su computadora. Chicas, el baile es la liberación del alma y el Zumba es algo parecido. También es un baile. Señora Ala, hay que romper los marcos, ¿verdad? No basta con hacer los pasos aprendidos. Hay que saber improvisar, así que improvisen. Ahora volveré para supervisarlo. ¿Cuántas repeticiones llevas ya? Nadie me dijo que parara. ¡Para! ¿Lo ves? Este es muy fácil. Solo debes agarrarte y sentarte. ¡Pesa mucho! No puede pesarlo. Acaba de hacer esa chica. Sí. Sí, ahora vuelvo. Tú continúa. ¿Va todo bien? Todo bien. Buscar a través del historial es la manera más exacta del siglo XXI. Bueno, vamos a ver lo que le interesa a tu novio. Las noticias, el tiempo. Las noticias, el tiempo. Mercado de divisas. O novedades en dispositivos para el fitness. Al menos es algo humano. ¿Crees que quiero un dispositivo? Puede ser una pulsera. También miro el mercado de divisas. Oye, ¿dónde está el sujeto que estuvo entrenando aquí hace poco? A ese loco o se lo mandé a Luisa. Se excedió con el peso y se lesionó la espalda. ¿Por qué? Por nada. Solamente pregunto. No te pares y sigue. Aplíquese una crema antiinflamatoria. Con cuidado. Se pondrá bien. Debe tener más cuidado. No es una hormiga. No puede levantar más que su propio peso. Eso díganselo, mi entrenador. De momento, nada de pesas. ¿Entendido? Está bien. ¿Cómo estás, Leonid? Practique de momento los bailes con Rafael. ¿Dónde? ¿Y qué? Con el baile también se hace ejercicio. Y Rafael es el mejor bailarín del club. Pues vamos a bailar. Te lo quise contar, pero no me expliqué bien. ¿Eres un bailarín? ¿Un bailongo? Por favor, no lo digas. Me resulta incómodo. Pero llevar medias te resulta cómodo. ¿Ah? Hola a todos. Les hablaré de este insustituible entrenador de los músculos faciales. Miren. Así. Y empezamos. Por un poco de dinero se puede acallar la conciencia. Boris, no molestes. Ajá. ¿Marcharme y perderme esto? Jamás. Sigue. Si quieres saber cómo parecerte a nuestra Karoliova, no te pierdas este video de Karoliova. Buenas noches. ¿Cómo estamos de ánimos? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. ¡Oh! Ajá. Gracias. Polina. Hola. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. Tengo un regalo para ti. De verdad eres raro. ¿Es tu cumpleaños y me haces un regalo? Una pulsera fitness para la diosa del fitness. ¡Guau! Feliz cumpleaños, Felipe. Gracias. ¿Te gustó el regalo? ¿Cuál? Este. Lo elegimos juntas. Este me lo regaló Felipe a mí. No. Nosotras elegimos otra cosa. Otra cosa. Esto es una pulsera. Genial. Una pulsera genial. Ya me voy. Vamos. Regálamelo. Feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias. Realmente, la historia del buscador es algo grande. Ajá. Precisamente por estas situaciones tan absurdas, no me gustan los cumpleaños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ves? Sígan sin mí. Escucha, bailarín. Si no quieres que te llamen Rafaela, deja de dedicarte a esto. No sé cómo entrenar a nadie. Y no hace falta. Límpialo y me traes un cóctel. Me voy a correr. Hola. Rafael. Dos cocteles. Claro, usmemos un poco más. En su casa, por ejemplo, lo removemos todo y le daré de nuevo otra estupidez y pareceré un idiota. Polina, ya me disculpé. Sí, mamá. No necesito ninguna camisa, aunque sea la más bonita. Regálasela a papá. Será agradable saber que papá luce mi hermosa camisa. Y con mi hermosa pulsera. No tengo la culpa de que tu novio sea raro y que su perfección incomode a todos. No. Esta tarde con los colegas comeré un pastel. Mamá, no estaré solo por mi cumpleaños. No soy un sociópata. Debería darte vergüenza. Besa con esos labios a los anunciantes ya sabes dónde. Escucha, Marina. Al parecer esto no ha gustado a la gente. No significa nada. Solo son comentarios. Ya se fueron 100 personas. Se fueron 100 personas y llegaron 100.000. Tienes razón. ¿Cuándo llegará mis honorarios? Ahora tocaré el dinero. Y calmaré la conciencia de golpe. Invitaré a algún famoso en la boda. Solo te alcanzará para un minuto. Buenos días. Estoy buscando a Koroliova. Buenos días, soy yo. Tenga. Firme el acuse de recibo. ¿Me lo pagan en billetes pequeños? ¿Qué billetes? Ahí lo pone. Entrenador facial universal. 800 unidades. Ahora le traigo el resto. Escucha, Asia. ¿En el contrato no ponen nada sobre el pago en especies? No lo sé. Solo me fijé en los 100.000. He recibido lo que anuncié. Vamos, Rafael. Organízame unas pesas. Pero no me hagas hacer la tanda. ¿Piensas explotarme toda la vida? No, solo unos días. Estoy bromeando. Organízame una fiesta. Con tus chicas te baile. Y me olvidaré de tus leotardos como si fueran una pesadilla. Trato hecho. Con buenas mozas. No soy un recluta que lo pilla todo. ¿Asaltaron una sex shop? Asia, ven un momento. Escucha, ya sé lo que necesita Felipe. La atención y una reunión de amigos. ¿Puedes organizarlo? Puedo, pero no lo haré. Si no sale como esperas, volverás a gritarme. Bueno, puedo hacerlo sin ayuda. Chicos, un momento de atención. Oleg. Hoy es el cumpleaños de Felipe. Le organizaremos una fiesta. ¿Es una fiesta obligatoria? Él no se la merece en absoluto. Oye, tú encarga el pastel. Juan compra los globos y decoras el bar. Oleg. Lo envía de paseo y se va a casa. Si él lo hace, yo también. Ah, queridos amigos, les recuerdo que todas las primas y vacaciones se deben pactar con la entrenadora en jefe. Me encantan las personas interesadas. Con ellas se puede llegar siempre a un acuerdo. Y me preguntaron por qué me despedí de mi anterior trabajo. ¿Qué dijiste? Pues no les dije que por la boda renuncié a las prácticas. Les dije que mi madre enfermó. ¿Y ellos qué? Tampoco son tontos. Llamarán a mi exempresa. Así que sigo buscando. Boris, ¿no es más fácil decir la verdad? Asia, tú puedes decir la verdad. En mi profesión, si eres honesto, no eres nadie. Solo diré. Si no me ayudas con las chicas para la fiesta, hasta el fin de mis días estaré así. Rafael. Si Isabela se entera que organizo algo, me pondrá de esa manera. ¿Debo pedírtelo de rodillas? ¿Debo pedírtelo de rodillas? Lo siento, amigo. No puedo. Señorita, ¿le apetece ir de fiesta hoy? Me lo temía. Chicos, ya viene, ya viene. Vamos, pónganse de pie. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Felipe, cumpleaños feliz. Gracias, muy inesperado. Se acabó la fiesta, pueden irse. Si no querían venir, lárguense. También se volvió loca. Son tal para cual. Perdona. Pensé que esto quizá te gustaría. Sí me gustó. Reunirlos a todos para echarlos luego. Es el mejor cumpleaños de mi vida. Además, es mi pastel favorito. ¿Bueno? No está mal. ¿Dónde están las chicas? Ah, es que no las necesitas. Mira. Así lo haré saber en el cuartel. Que no necesitas a las chicas. Casi me la das. Por poco te creo. ¿Y el barbudo este viene a verte a ti? Señoritas, hagan el favor de acercarse a la mesa, por favor. Buenos días. ¿Y qué pasa con Isabela? Ah, le dije que tengo una clase. Gracias, amigo. Rafael. Señores, ¿y ustedes? ¿Para qué? Oye. Sí. Al parecer, a ellas les gusta Leonid. Para nada. Le dije que le enseñaría el sexo tántrico. ¿Dices que tienes un entrenamiento tarde? ¿Te apeteció un dulce? Vela, cielo. Vela, cielo te cortará las pelotas. Estuve ayudando a mi amigo Rafael. Señora Isabela, esto no es lo que... ¿Esto te parece bien? Marina, ¿qué haces aquí? Si envías una foto de cuando te vas a dormir, no te olvides de desconectar la geolocalización. Marina, todo esto es un malentendido. Ahora entiendo a quién llevaste cócteles todo el día. Y metiste a tu amigo en todo esto. Resumiendo, no les fuimos infieles. Sencillamente, soy un blandengue y por un chantaje tuve que organizar todo esto. Y Vladimir me hizo el favor. ¿Qué cuento es este? Ya están aquí los refuerzos. Ve a cambiarte. A esta no hace falta llamarla. Mamacita, ¿puedes esperar en otra parte? Silencio. Si vuelves a meterte con los amigos de Vladimir, sonreirás desde la foto de la lápida. ¿Entendido? Ha entendido. Vadik. Eso es todo. Todo en calma. Gracias. Sus salidas nocturnas se terminaron. Ahora es frecuente ver a chicas así en las redes. Presumen de una vida hermosa. ¿Pero acaso es verdad? ¿Es tan de verdad como lo pueden ser estos? ¿Pero acaso? ¿Pero acaso? ¿Pero acaso. ¿Pero acaso? Lo que Dóna nos escucha, Dizlike, Liza, Shkwar, Yo no escucho ni nada de palabras. ¿Sólo sobre la carma? ¿Puedo decirte a ti? ¿También es una cosa? ¿Budiste mentir? ¿Puedes ganar? ¡Bagmán! En fin, te prometo que desde este momento no habrá en la grupo de contento de mi grupo. Tratando el respeto riesgues muy rápido. Y aunque sea pobre, laiedad será limpia. Mi alma y mi bolsillo ya son libres. Pero es bueno. Le han dado muchos me gusta. Claro, con un hombre guapo en el video. Seis. Y siete. Once. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien hecho, chicas. Muchas gracias a todas. Nosotros hacemos el ocho desde abajo. O sea, lo dibujo desde aquí. Después del clip, encontré a un anunciante de verdad. Y le dije de golpe que no pienso mentir. Por cierto, la pijama es suave. Cómodo. Y te ves como una loca. Ahora en mi grupo solo decimos... Mira, ¿qué te parece? Bella la blusa. Ya lo sé, hace dos años que la llevo. Ayer compré la falda. Vitali, ¿te pasa algo? No, no. Escribí a la dirección pidiendo un aumento de sueldo y recibí la respuesta. Ah, ¿qué dice? Espera, espera. Aún no lo sé. Si aumentan, me emborracharé. Si no, también me emborracharé. Molesto, pero la carta la leeré el viernes para no perjudicar la semana laboral. ¿Se puede? Hemos presentado la solicitud al juzgado. Sí, los casamos en 20 días. Los esperamos, están invitados. Esperen. Igual que nosotros. Perfecto. Te lo dije. Tenemos que darnos prisa. Ya ves. Hay tiempo, hay tiempo. Espera. Los felicito. Fitness. Si hay algo que no te queda claro, vienes a verme. Para Oleg y Bolina. Les deseo un futuro próspero. ¿Se terminaron los animados de niños? ¿Ahora miras nuestra boda? Acabo de recordar que nos regalaron el exprimidor de jugo. ¿De qué hablas? Ya veo cómo van las cosas con Felipe. En un par de meses deberé buscarme algún apartamento. Al menos que los jugos sean buenos. Queremos regalar a los novios este exprimidor de jugos. Ah, fue un regalo del tío Buena. Es mi tío y el exprimidor también. Espera. Para que Polina pueda preparar unos jugos. Me la regalaron a mí, así que el exprimidor es mío. Comienza el video. Sí, estás bien colocado. Tan bien que estoy mal. Estoy harto de Isabela. No quiero nada de ella. Ni dinero, ni ropa, ni estas langostas. No, claro que la langosta está rica. Pero debes terminar con ella y con Isabela también. Si me escapo, Isabela me arrancará lo que me diferencia de esta langosta. Si no lo haces, te volverás loco y tampoco es muy diferente de esta. Cállate. Sí, Isabela. Sí, ya comí. Gracias. ¿A San Petersburgo? ¿Mucho tiempo? Ah, te echaré de menos. Un beso. Mamita se va de viaje. Si quieres escapar, este es el momento. No. Vamos, pórtate como un hombre. Escucha, amigo. Escápate conmigo. Es más fácil sentirte un hombre cuando tienes a un hombre cerca. Ninguno de nosotros puede aplastar la boda. Entonces, celebremosla juntos. No lo sé. Es como contar una clase personal y acabar en una clase en grupo. Coincido. Ah, por otra parte, Asia quiere que Luisa sea la testigo en nuestra boda. No hay otra forma. Claro. Y Luisa quiere que Asia sea la testigo. La haremos por videollamada. Y los chicos del club no tendrán que repartirse en dos bodas. Tal vez deberíamos celebrarlas juntos. Bueno, está bien. ¿Hablamos de los detalles? Hablemos. Además, celebrar la boda juntos nos cuesta la mitad. ¿Lo entiende? Un gran plus. Claro. Hablemos de los detalles. Decidí no llamarla. Escribiré una carta. Es más fácil. Solo tu perfume es peor que tus besos. Creo que es demasiado. No pasa nada. Es hora de irme. ¿Y por qué no me llamó nadie? Sí, me cancelaron el vuelo. Dile que si me estropea la entrega de gravilla de mármol, lo voy a castrar de este Moscú. Buenos días, señora Isabela. Buenos días. Ah, así que de nuevo estás comiendo porquerías. No solo unas galletitas. Me cambiaré y vamos a almorzar todos juntos. ¿Quieres agua? Y este excelente televisor es para Polina. También es mío. Ya lo ves. Siete a cuatro, perdedor. Se acabaron los regalos. ¿Dónde están el robot de cocina, la lavadora, el aspirador? No aparecen en el video. Hay que recordarlo. Sí, madre. Hola. ¿Recuerdas quién nos regaló el robot de cocina para la boda? ¿No te acuerdas? Yo estoy bien. Y Polina también está bien. Se divorció de mí. Adiós. Empecemos hablando de los vestidos. Eso está claro. ¿Pero qué blanco? ¿Un blanco nieve o un blanco natural? Blanco nieve será excesivo. Necesitamos algo más cercano al beige. ¿De qué beige hablamos? ¿De un champaña? ¿O algo más cercano al color amarillo? Escucha. ¿Y si escogemos otro color? Yo creo que necesitamos más... ...coñac. ¿Cómo me voy a vestir con terciopelo? No tengo 70. Si al menos fuera del terciopelo roja. Nada peor que un terciopelo rosa. Si fuera de otro color. Te digo que no. Tampoco tengo 70, Luisa. Un terciopelo de color rojo te parece poco adecuado. No sé qué vestido quieres. Bueno, dejemos de momento los vestidos y hablemos de algo más sencillo. Por ejemplo, servilletas. ¿Le parece bien verdes? ¿De qué verde hablamos? Reservaremos una sola suite para la noche de bodas. Primero la usan ustedes y luego nosotros. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Se acabó. No habrá una boda en común. Solo la mía. Sin cigüeñas de raso rosa. Y la mía no tendrá aburridos y falsos tonos crudos. Bueno. Por nuestra boda en común. No brindes. Bien, Rafael. ¿Qué te trae por aquí? Ah. Tengo un problema. Y le pedí consejo a Vladimir. Mi chica me dijo que ya no me quiere. Más despacio. Y no sé lo que debo hacer. Dejarla marchar o vengarme. Si mi cariño me dijera algo así. Tal vez lo dejaría marchar. Porque lo quiero. Disculpen. ¿Sí, señor Vladimir? No. Es otro. Muy bien. ¿Lo ves? No te va a matar. Dile la verdad y serás libre. ¿Estás loco? No oíste que me quiere. Necesito un motivo. Me caso con Boris el día 20. Los invitamos a celebrarlo con nosotros. Debes perdonarnos, pero ese día de manera casi voluntaria nos alegraremos en la boda de Vitaly. Sabes, no iré a ninguna parte. No quiero ir al concierto de Madonna. ¿No pudiste decirlo antes? Llevo dos horas arreglándome. Ya te dije que yo no quiero ir. Tienes razón. Ir por ahí y gastar mil dólares para ver cómo a sus 70 años se ve más joven que yo. No pienso ir. Me disculpo por no felicitarte en tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Salud y que tengas una mente centrada. Querida abuela, ¿te acuerdas de lo que me regalaron en la boda? ¿De quién es la boda que organizan el día 20? ¿Coroleova? Escuche, ¿y si les pago más? Sí, queremos que sea su restaurante. ¿Por casualidad no hizo la reserva la señora Luisa? ¿Qué les parece si les pago mucho más? Tengo un regalo para ti. Quiero que siempre lo recuerdes. Que tengo más relojes suizos que cualquier suizo. Veo que hay alguien que quiere que lo castigue. Muy bien, hagámoslo fácil. ¿Fue el metálico o el regalo? ¿No fue el metálico? Entonces recuerda, ¿fue la lavadora o el aspirador? Ahora te llamo. ¿Encargaste un vestido del color crema? ¿Sabes que el mío es de ese color? Es por lo del restaurante. Doña también. Entonces yo usaré toallas en vez de servilletas. ¡Repítelo! ¡Descarada! ¡Igual que tú! ¡Calma, Asia! ¡Calma! ¡Y tú! ¿Cómo está la tuya? Como una valeriana. ¿La mía o un coñac? Es hora de terminar con esta guerra. Sí. Menos mal que se tiran las toallas y no las pesas. ¿No lo crees? Y llanera se escribe con dos L's. Así es como se escribe con dos. Corrígelo o pondré tus iniciales en la lápida. Sí, las tuyas. Esto es inaguantable. Estoy harto de todo. Espera. Todo el día pegada al teléfono. Trabaja sin descanso por esos ridículos cadáveres. Cariño mío, intento terminar pronto mis asuntos para irnos juntos a la playa. Deja que te acaricie tu abdomen. No quiero nada. No soporto esta silla, no soporto esta casa y no te quiero. ¿Lo entiendes? Me marcho. ¿Y por qué la lavadora es de Polina? Porque soy un tarado. ¿Y eso quién lo dice? ¿Te llamo Polina? Amigos, tengo una noticia. Vladimir celebra hoy su puesta en libertad. Dejó a su mami. A Isabela. Resumiendo, hoy lo celebramos. Ahora reservaré el restaurante. Me parece un plan genial. Yo quería hacerlo, ¿sí? Tarjeta bloqueada. Aunque nadie necesita estos excesos, ¿verdad? Hagámoslo como en los viejos tiempos. Tomamos unas cervezas, nos escapamos con Rafael. Rayos, casi olvido que... Tengo una clase. Ay, yo también. Yo no tengo clase, solo quería ir al restaurante. ¿Qué es? Soy honesta. No pasa nada, amigo. Más para nosotros. Choca a esos cinco. Por cierto, en el futuro, si quieres usar la lavadora, pídele permiso a la propietaria. Bien. No lavaré sin permiso y tú no calentarás sin permiso. Bueno. Entonces, deja de comer en mis platos. Ya que hablamos de esto, todo lo del matrimonio va a medias. Rafael, amigo, ¿nos tomamos unas cervezas? Con Marina queremos ir al cine. Ah, podemos ir al cine. Y luego nos vamos a mi casa. Ah, entiendo. Tres son multitud. Correcto. No pasa nada, entonces... Pasaré la noche aquí. No te lo tomes mal, Vladimir. Mira, Rafael, me lo tomo mal, porque me alentaste y ahora te vas con Marina. Eres tú el que quiso su libertad. Claro, ya lo entiendo. Comemos la angosta juntos. Pero te vas al cine con Marina. ¿Ah? ¿Pasa algo? Imagínate, Vitaly me ha despedido. Maldito. ¿Qué dices? ¿Por qué? Por nada. No me explico el motivo. Aunque sabemos el motivo. La reina Luisa se lo pidió. Vitaly... mañana me va a oír. Le daré una consulta legal. Tiene que advertirte al menos con 25 días de plazo. Te pones tan sexy cuando te enfadas. ¿Sí? Sí. Con lo del despido... ¿Qué pasa? Olvidé mi teléfono. Yo te espero aquí. Está bien, ahora vengo. Ahora estamos a 20 grados. Es el momento de salir a pasear. Sí. Señor Vitaly, funcionó. Ya entiendo. Asia está muy enfadada. Bastante. Dice que eres un maldito. Va según lo planeado. Tatiana. Saludos. ¿Quieres retomar nuestras clases particulares? ¿No quieres? Bueno. Bueno, bueno. El número está fuera de servicio. Llame más tarde. El punto entre Asia con Boris. Avisa a Luisa. Y le dices que se generó una pelea. Luisa vendrá corriendo. En este sitio pelearé con Boris. Y tú estarás tras la puerta. No dejarás entrar a nadie. Sí. ¿Entendido? Entendido. ¿Y para qué rayos lo hace? Mientras nos separan, harán las paces. Veo que lo tiene todo bien pensado. Vete de aquí. De otra manera no harán las paces. Vete corriendo. La computadora es mía. Te quedas con la batidora y los rodillitos. Qué buena lógica. Tú te quedas con la computadora y yo contenta haciendo rollitos con la batidora. Está bien. Quédate también con el calzador y las plantillas ortopédicas las compré yo. ¿Sabes qué? Quédate con todo eso. Y el jabón. Yo con la computadora. No, no lo harás. ¿Desde cuánto? La computadora es mía. ¡Eres un idiota! ¿Qué haces? No puede ser. Casi nos reconciliamos como en los viejos tiempos. Ya no hay viejos tiempos, así que... Llévate lo que quieras. ¿El exprimidor también? Hola, Felipe. ¿Ya estás aquí? Sí, estoy lista. Sí, sí, sí. Bajó en un minuto. ¿Entonces me podrían dejar en el club? Se vino patinando. Sírvete. 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 ¿Qué pasa? Siéntate. Come. No sé si... perdonarte o no. ¿Por qué? Traicionaste nuestro amor. ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? Quise comprobar la solidez de nuestra relación. Creé la típica situación de no te quiero y se acabó. Ya lo sabía. ¿Cómo se te pudo pasar por la cabeza? Mira. ¿Con qué cosas me sales? Ahora resulta que yo tengo la culpa. Claro. Si tengo la culpa, deberé disculparme. Estaría bien. Perdóname, por favor, cariño. Bueno, no sé cómo se me pudo pasar por la cabeza. Es que soy... tan tonta. Bueno, ya está. Te perdono. Me voy arriba. Hay que meditar. Vamos. Vamos. Te dije que no pasaría ni un día. Desbloquea la tarjeta. Boris me envió un mensaje. Ya vienen. Hay que estar de forma natural. ¿Qué hacemos siempre? ¿Me grita mientras estoy así? ¡Imbécil! ¡Tarado! ¿Cómo se te pudo ocurrir? Sí, sí. Señor Vitali, tenemos que hablar. ¡Lárgate ya! Los escucho. Está bien de salud. ¿Cuál es su estado civil? ¿Qué dices? ¿Por qué? Puedo ofrecerle variantes si quiere. Señora Luisa. Vitali se puso muy nervioso. Necesitamos su ayuda. ¡Quédese aquí! Vamos. Sí, porque esto es una infracción del código laboral. Ahora pretendes asustarme con palabras, ¿eh? Está despedida. Está despedida. Y está despedida. Ah, tú... Tú eres un... Tú eres... Un tonto. Ajá. Sí, un tonto. Eso. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. ¿Qué hace? Tenemos que ser convincentes o no nos creerán. ¡Suéltame ya! ¿Por qué me sujetas? Ah, tú así lo quisiste. Vas a ver. Acabaré contigo. Claro que acabarás mal. Asia se casará con un inválido. Espero que Luisa me perdone porque la voy a dejar viuda antes de pasar por el altar. Ajá. Bien, ¿sí? Quítate las gafas. ¿Qué? Las gafas. Vamos, Boris. Dale un golpe. ¿Le doy un golpe? Vitali, dale fuerte. ¿Qué? Me duele. ¿Qué estás haciendo? Ya se ha roto la cabeza. Toma. Quita la mano. Dale, te voy a dar duro. Vitali. Escucha, esto ya parece de verdad. Hay que separarlos. Parece que se pelean en serio. Vitali, no. Vitali. ¡Boris! ¡Vitali, déjalo! Una cosa. Es el señor Vitali, que es un veterano. Pero, ¿dónde te metes, Boris? Organizaron un striptease antes de la pelea. Fuera las gafas y los relojes. Quisimos reconciliarlas. Y me da la sensación que lo conseguimos. Señora Luisa, perdóneme, por favor. Con los preparativos perdí la cabeza. Y tú también, perdóname. Estoy tan cansada. De estas angustias. No quiero ni casarme. Háganlo ustedes. Cásense. Y con el señor Vitali vendremos a visitarles. ¿Sí, Vitali? Ajá. Y ya que somos novios también, podemos ir sin regalo. Vitali. Sí. Bueno, esta noche lo celebramos. Yo veo la felicidad que le doy a esta mujer. Y comprendo que todo esto es mi karma. Entonces, me alegra que tu karma comparta conmigo. Diles que para la boda les regalen el dinero o luego todo será un desastre. Oleg. Tardarás mucho, Vitali. Te estamos esperando. ¿Qué te pasa? ¿Abriste la carta de dirección? ¿Te subieron el sueldo? Me dicen que el club cierra para siempre. La red del club la cierra. Venden también el nuestro. Tengo un vacío en el alma tan oscuro como esta sala. No lo puedo creer. Esto pronto no estará. Adiós. En las bodas se sueltan a las palomas. Ajá. ¿Las quieren? Sí. No, porque las palomas están entrenadas para volver y las que pagaremos no van a volver. Boris, yo quiero las palomas. Anote ahí a las palomas. Claro, eres tú la que paga. Se las cobraré. Adiós. Adiós. Boris, ¿qué te pasa? Asia, no hagas más gastos. Entiendo que tú pagarás la boda, pero me siento mal por esto. Boris, Boris, tú eres un buen abogado. Pronto encontrarás trabajo. Sí, claro. La próxima pago yo. No fue gracioso. No lo fue. Bueno, mejor te busco un traje. Mira, ¿qué tal? ¿30,000 más? Ajá. Ya tengo un traje. Lo uso en los tribunales y lo usaré en la boda. Fitness. Algunos negocios mejoran y otros cierran. Para que sea más fácil esto. Una suma para la fiesta de despedida que hará feliz al grupo. Ser feliz es muy... importante. Bueno, si necesitan a un director, llámenme. Ya sea para un gimnasio o una granja. Bueno, chicos. Adiós. Disfruten la fiesta de despedida. Sí. ¿Haremos una fiesta? Si colaboran, lo haremos. Estos caballeros proponen, pero no ponen. Sí. Hagamos una película, como un recuerdo. ¿Una película? Lo mejor sería beber. No hay dinero ni tiempo. Será como en la graduación. Con lágrimas despedidas y mi padre cerca. Qué pena. El sudor que hemos derramado. Las lecciones que dimos. Las mujeres que hemos... entrenado. No llegaré a tiempo para la fiesta. ¿Por qué? Porque estaré ocupado con mis entrevistas. Bueno, sedúcelas. A todas. Que lo hagan ellas. Yo escojo con cuál me quedo. Genial. Tienes suerte. ¿Qué? ¿Sólo él? Yo también encontré un nuevo trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Ahí, en el club, uno que es lujoso y tienen un buen sueldo con seguro social incluido y muchos extras. Te regalan la indumentaria. Oye, ¿y no necesitan a un coreógrafo? ¿Un conductor? ¿Con conexiones policiales? Chicos, ahí me respetan mucho. Les hablaré de ustedes. No necesitan solo masajistas. Quiere casarse, llevando puesta la ropa con la que se divorció. Si te molesta, tírala. Boris me matará. Me refería a la sombrilla. Si alguien se deshara del traje de Boris, será él. Enseguida vuelvo. ¡Qué belleza! ¿Es el mismo que me probé aquella vez? Pues sí. Te gustó tanto que no pude negarme. La dirección me dio un premio. Entendí que debes en cuándo hay que cuidarse. Me hicieron un descuento. ¿Cuidarse? Eso es decir poco. Vitali, te quiero mucho. Vitali, ten cuidado. Estropeas a mis pieles. Espera. Rayos. Los de la dirección vienen a la fiesta. ¿Y por qué te asustas? Sí, claro, entiendo. ¿Ya consiguieron a alguien? Ajá. ¿No tienen una vacante? Sé que hay muchos entrenadores buenos. Sí, gracias. Gracias. Fíjate en... Fuiste tan convincente con lo del trabajo que pareces una ex policía. No quise quedar como un tonto al lado de ese masajista. Alex, no le digas a nadie. Seré una tumba. A cambio de tus cervezas. Ajá. ¿Por qué quieres que me pruebe el traje? Boris, tú no debes verme con el vestido de novia, pero yo puedo verte con el traje. Me lo probaré entonces. A ver. ¿Qué te parece? ¿Sí lo viste? Perfecto. Ajá. Rayos. Bueno, es hora de comprar otro, Boris. No, Asia. Como no podemos comprarnos un traje, puedo casarme con jeans y un suéter. ¿Por qué no podemos tomar café aquí? Porque el café es mejor allá y sus pasteles son buenos. Ya sé que quieres encerrarte con... Lo siento, eso no será posible. Revisaré mis mensajes. Pídeme un cappuccino y un pastel. Buenos días. Ayer le compré unas pieles. Quisiera devolverlas. Mi gatita es alérgica al bisonte. Sí, deberíamos ir más tarde, ¿te parece? Gracias, Marina. Antes tenía un traje y ahora tengo un novio con jeans. Bien. ¿Alguien sabe el motivo de la reunión? Tal vez nos cierren al club. Sí, tienes razón. Primero, que no nos den dinero para la fiesta. No significa que no podamos divertirnos. Ah, conozco un saxofonista que no cobra tan caro. No hace falta un saxofonista. Koroleova, tú querías hacer una película. Podemos hacerla para esta noche. Sí. Boris sabe cómo hacerla. Solo nos costará 35,000. Con 30 pueden empezar. Y segundo, les presento a Olga. La ejecutiva de la cadena de clubes Best Body Fit. Está dispuesta a aceptar un par de entrenadores. Después de los resultados de la entrevista. Buenos días. Me llamo Oleg y soy el mejor entrenador de este club. Oye, tú ya tienes trabajo. Yo solo quería decir que no hace falta entrevistarme. Por favor, no deberíamos solucionar eso pronto. No puedo creerlo. Eso sería muy grave. Asia, yo soy un abogado. No soy un director. No puedo rodar una película. Boris, todo el que tiene teléfono sabe filmar películas. Sí, no está bien. Y casarse vestido así está bien. Ese dinero te pide a gritos que lo agarres o alguien más lo hará por ti. Yo te enseño, Boris. Está bien. Todo sea por el traje y por ti. Enséñame qué debo usar. Es muy fácil. Agarras el teléfono, grabas el video, lo editas, lo muestras, recibes un Oscar y ya. Además, soy muy tolerante. Pueden ocurrir muchas cosas en el trabajo, pero las soporto. Muy bien. Lo tendré en cuenta. Llámame. ¿Puede entrevistarme a mí también? Quizás mis condiciones sean mejores. De acuerdo. Pero hagámoslo en la sala de masajes. Para que no nos vea nadie. Es que estoy en dos puestos a la vez. Y como usted sabe, me incomoda que nos vean. Está bien. Le pondré una nota por su buena relación con el colectivo. Igual, pero solo... Fue una broma. Solo una bromita. También puede anotar eso. En este club hice muchas buenas amistades. ¿A dónde va y la entrevista? Por ahora no estoy para entrevistas. Debo irme. Boris, ¿podrías estar concentrado en la entrevista? Sí, está bien. Siéntate. No te preocupes. No puede ser peor. Eso es imposible. Oye, ¿me puede estar a oler amoníaco para no desmayarme? Me robaron mis pieles. Un momento. Llama a la policía. ¿A papá? A papá. Oye, papá dijo que no llamemos a la policía porque no quiere un alboroto en su club. ¿Qué vamos a hacer? Es obvio que fue alguien de nuestro club. Pues lo buscaremos nosotras, investigaremos y encontraremos al ladrón. Oye, ¿ya firmaste el registro de seguridad e higiene? Sí. Tienes que firmar de nuevo. ¿Qué ocurrió? Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Toma. ¿Quién es un bolígrafo? Sujeta. Y aquí. Y aquí también. Y aquí. ¿Qué ocurre? Tengo que entregarlo. Solo fírmalo, ¿sí? Así podrás volver a la sala. Es todo. Gracias. Nuestro club es como una familia feliz. Una relación así es impagable. Aunque no nos pagan en el trabajo. Creo que no estaba grabando. Otra vez. Ay, se me cayó. Tranquila, lo recogeré. Gracias. Ahí también. Gracias. Gracias, Dennis. Amigos, yo trabajé en el club por cinco años. Y ahora pienso levantar una pesa de 50 kilos cinco veces. ¿Listo? ¿Hola? Sí, mañana. Pronto, esta sala, el corazón del club dejará de latir. Pero su sonrisa quedará para siempre en nuestros corazones. ¡Ay, me lleva! ¿Por qué diablos me metí en esta aventura? ¡Dio de p***! Con lo fácil que es reunirse, beber y separarse. ¡Hijos de la p***! Estas son mis credenciales. Bueno, si necesita algo más, yo puedo traerle mis papeles. Así. Vamos, puede tocar si quiere. Impresionante. ¿Soy muy fuerte? Están aquí. ¿Vieron unas pieles? Estamos en una... entrevista. ¿En serio? ¿Sí? Bueno. Esperen, chicas. Esperen. No le digan a nadie sobre la entrevista. Créanme, era una entrevista de verdad. Tú ya tienes trabajo. Sí. Tal vez contraten a Polina y... Yo, sin ella, es imposible y quiero estar cerca de ella. Sé que aún la quieres. Ya debo irme. Debo mostrarle mis ejercicios. ¿Dónde estarán mis pieles? Gatita, no te preocupes. Te compraré unas pieles nuevas. Serán tan costosas que te quitarán tu angustia. Dejar a una mujer sin pieles. No hay nada más cruel. Gatita, no bebas más. Lo necesito. Boris. No quiero. Boris, les mostraremos la película y después podrás deprimirte. ¿Qué tal, Pedro Almodóvar? ¿Cómo quedó la película? Quedó caótica y pésima. En especial, lo segundo. Boris, deja esa actitud. Señor Vitali, haga lo que quiera con la película. Le recomendaría quemarla. Y no me tiene que pagar. Boris. Basta. A trabajar. Disculpe. Entonces, ¿sí me van a contratar? Oleg, le avisaré luego. Por favor, por favor, por favor. Está bien aceptado. Así se habla. Señorita, no le diré a nadie, ¿cierto? Qué raro es usted. No le contaré a nadie. Por favor, por favor, señorita. Está bien. Quente las manos. Muchas gracias. Saben, yo preparé un brindis, unos versos y al diablo con eso. Sí, los versos son banales. No, no es por eso. Es para honrar a ese sinvergüenza que me robó las pieles. Bebamos todos para que se ahogue con mis pieles. Luisa, perdonen a la señora Luisa por esas palabras. Es que le han robado sus pieles. Basta, basta, por favor. Chicos, Boris hizo una película. ¿Qué tal si la vemos ahora? Bueno, vamos a verla. Vamos, por favor, vamos a verla. Está bien. Nuestro club es como una familia feliz. Una relación así es impagable, aunque no nos pagan en el trabajo. Hemos pasado muchas cosas juntos. Hubo de todo, pero fueron los mejores momentos de mi vida. Este club me dio muchos amigos y dejé atrás los kilos. ¿A dónde va y la entrevista? Por ahora no estoy para entrevistas. Debo irme. ¡Detente! Mis pieles están en esa bolsa. ¿Cómo sabes que están en la bolsa? Porque es la bolsa de mis pieles. La que desapareció junto a mis pieles. ¿Entendiste? Sí, yo me llevé tus pieles y las devolví a la tienda. Una trampa excelente. Me regalaste unas pieles y te quedaste con el dinero. No me quedé con el dinero. ¿De dónde crees que salió esto? ¿Quieres que la gente que se quedó sin trabajo no reciba ni una migaja? Pero la dirección financia la fiesta. Yo soy la dirección. Luego te compraré las pieles. Y, por cierto, ¿cuándo nos vamos a reunir? Señor Vitali, qué bueno es. Vamos a arrasarlo. Todos. Suéltame. Vamos. Veamos. ¿Cuál de ustedes no se quedará sin trabajo? Olga, tiene usted la palabra. Señoras y señores, después de haber entrevistado a los candidatos, escogeré a Polina. Polina. Muy bien. Sí, vamos. Sí, sí. Estamos de acuerdo todos. ¡Todos! Recibí un mensaje de los jefes. No van a venir por el tráfico. Vitali. Querido. Espero trabajar con usted. Te estaba buscando. ¿Tienes un momento? Solo será un momento, Polina. ¿Qué sucede? Ya que la... Piensa contratar. No puedes separar a Olek de Polina. ¿Y por qué? ¿Acaso hay algo entre ellos? Bueno, es complicado. Estaban casados, pero Olek la sigue queriendo. Él me lo dijo. ¿Entonces? ¿Seguiremos trabajando juntos? No quiero decepcionarte, pero si me contratan a mí, no te contratarán a ti. No lo sabes todo, preciosa. Ustedes no saben nada. Estamos en contra de los romances en el trabajo. Por eso no contratamos parejas. Chicos, ya terminamos de ver la película de Boris. Es simple, pero muy entretenida. ¿Qué cosa? Vladimir, estaba hablando de la película. ¡Vamos, vamos! Pronto, esta sala, el corazón del club dejará de latir, pero su sonrisa se quedará para siempre en nuestros corazones. ¡Ay, me llevo! ¿Por qué diablos me metí en esta aventura? Video de **** con lo fácil que es reunirse, beber y separarse. Hijos de la gran ****. Lo mejor es que comprarán este club y se acabó. Estúpido. Club. Chicos, ¿Y si Boris tiene razón? Podríamos, podríamos comprar el club. ¿Ah? Si ninguno de ustedes sabe dónde invertir cinco millones, podremos comprarlo. Bien, Polina, ¿estás de acuerdo? Perdonen, chicos, pero... Rayos, sin mí esto se hunde. ¡Sí! Vamos a necesitar un abogado. ¿Otra vez lo vas a promocionar? Siempre hay que pagarle a un abogado. Señor Vitali, yo me encargaré de eso. Oh. Bueno, entonces, la fiesta de despedida ahora es de bienvenida. ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¿Felipe? ¿Ustedes se conocen? Tiene un pasatiempo interesante. ¿Cuál? Colecciona mujeres hermosas. ¿Cómo? Vitali, no vuelvas a hacer eso, por favor. No necesito ni pieles, ni lujos, ni dinero. No aparentes. ¿No lo sabes? Te digo para que te calmes. Estaré ebria, pero no soy tonta. ¿Qué le dijiste a Luisa? ¿Cómo que aún te quedan sentimientos? No mientas. ¿Y si no miento? Boris, de no ser por tu video, no se nos hubiera ocurrido comprar el club. Y ahora necesitamos a un abogado. Boris. Ya tenemos algo de dinero. Si estás libre, claro. Estoy dispuesto. Nos casaremos y estoy ahorrando. Vamos. No tienes traje, Boris. Por ahora no tengo traje. Hola a todos. Tengo buenas noticias. Compraremos nuestro club con los chicos. Y ahora Boris tiene trabajo. Y un traje para la boda. Él me pidió que les dijera de otra forma. Asia. Gracias a mis encantos y a dos botellas de coñac, por cierto, del caro, pude convencer a la dirección de vendernos el club. ¡Pero pasado mañana, el club se pondrá en subasta abierta. Es decir, solo tenemos un día para encontrar cinco millones para la compra. Esperen. Eso es imposible. Chicos, esperen. Claro que es una cantidad grande. Pero si todos colaboramos, el club será nuestro. ¿Cuánto cada uno? Nuestro nuevo y capacitado abogado, Boris, nos lo explicará. Abogado. Boris. Buenos días. Escúchame. Esta es la situación. Necesitamos reunir cinco millones de rublos. Quienes aporten automáticamente serán accionistas. Así que a mayor aportación, mayor participación en la empresa. Espera un momento. Si aporto los cinco millones, ¿seré el único propietario? Primero, regrésame los mil que me debes hace una semana. Y quiero aportar. Fitness. Felipe. Felipe. Yo llegué en mal momento. Para nada. Habría sido un mal momento dentro de tres minutos. ¿Hacia qué quieres? Preguntarte. ¿Te interesa algo más aparte de Felipe? Por ejemplo, la compra del club. ¿Cuál es el problema? Solo sacaré dinero de mi cuenta y lo aportaré. Excelente. Lo tienes en la cuenta. Estaban a punto de hacerlo. Eso no es tu asunto. Solo te diré que la camilla es muy cómoda. Tiene una afición muy particular. ¿Cuál? Colecciona mujeres hermosas. No es muy pronto. Seré honesta contigo. Esta será nuestra primera vez. Polina, no es muy romántico que la primera vez sea en el descanso del personal. Polina, en 20 minutos tengo un cliente. Perdón. Tenemos que buscar dinero para comprar el club. Vitali. Señor Kirill, ¿qué lo trae? El deporte. Se terminó mi suscripción. Eso no es problema. Todos los empleados lo conocen. Puede entrar. Piensas políticamente. Ahora, el deporte se considera soborno. Formalízalo como se debe. Con un 50% de descuento. Está bien. Papá, dame dinero. ¿Cuánto? 500 mil para que mi participación en el club no dé vergüenza. ¿Cuánto? Bien, toma 5 mil. Cómprate unos zapatos y tranquilízate, empresaria. Puedes irte. Increíble. Eso es todo. Los intereses de un crédito me asfixerán. Oleg, la barra me asfixia. No te dejes. Estaba ocupado con los negocios. Boris. Voy a intentar pedirle dinero a Isabela. ¿Me puedes ayudar? Cara a cara será mejor. Ese no es el problema. Es una mujer de negocios y le gusta ir al punto. Yo no puedo hacerlo cuando hablo de negocios. De acuerdo. Vamos. ¿Ya consiguieron los fondos? Voy a pedirle a Isabela. Ve también a pedirle a tu madre. ¿Para qué? Soy un adulto. Venderé mi auto. Cierto. Venderé algunas cosas. ¿Dónde has visto unos buenos zapatos por 5 mil? Es un tacaño. No le da medio millón a su hija. ¿Y tú qué? Está en proceso. Pero aún no tengo para los zapatos. Disculpe, ¿usted es Asia, la reina del fitness? Sí. Soy su seguidor. Es un placer. ¿Puedo tomarme una foto con usted? Claro, adelante. Ah, ¿con quién se fotografía mi futura esposa? Boris, así recordaré mis días de soltera. Ah, entiendo. Gracias. Asia, escucha. Tengo que salir un momento. Cuando venga el agente matrimonial, le das este sobre con el dinero para nuestra boda. Hay 300 mil, ¿bien? Sí, jefe. Gracias. No hay de qué. Escucha, Asia. Tengo una idea. Vamos a vender tus fotos a los seguidores. Aún mejor en bañador o en topless. No creo. De acuerdo. Me lo quedo por 600. Espere, ¿600? Está prácticamente nuevo, recién salido. Con el prácticamente y el arañazo en el parachoques, le ofrezco 600 dólares. Hola, chicos. Vengo para el anuncio. Me llamo Edic. Hola. Hola, soy Edic. ¿Qué tenemos? Una lindura. Rojo, como me gusta. Me lo llevo ahora mismo por 750. Un segundo, aparte la mano. Yo llegué primero. Que sean 800. Trato hecho. Buena elección. Oleg, ¿qué fue eso? ¿Quién lo necesita más? ¿Era esto o una mujer? El plan funcionó. Me debes 200. Esta es la estrella de mi colección, Alina. Tiene dos carreras universitarias. Ama a los animales. Y tiene 90 de pecho. ¿Cuántas chicas tiene en total? Alrededor de 70. 200 por todas ellas. Al menos deberían ser 500. Tengo una agencia matrimonial, no un banco. Seguro gana más de 200 por boda. De acuerdo, 300. Bien. Queridos míos, necesito comprar el club junto a los chicos. Por eso recaudo fondos. Sin su ayuda no lo conseguiremos. Por cualquier ayuda económica, se los agradeceré. Con una foto y un autógrafo. Los espero hoy en el club. Asia, te ayudaremos. Ya los saco de la tarjeta. ¿Aceptas criptomonedas? Ya estoy haciéndolo. Ah, entonces... Todos estos entrenadores, junto con Vladimir, serán los accionistas del club. En total necesitamos reunir 5 millones de rublos. Es importante... Que no pagues los 5. No quiero molestar a los demás. No pienso pagar nada. ¿Por qué? Vladimir, a mi negocio le interesa que la gente se muera, no que estén sanos. Sí, pero... Pero así, Vladimir también va a ser accionista. ¿Cómo puede ser accionista? No sabe ni guardar calcetines en su lugar, menos las acciones. ¿Cómo vas? No me distraigas. ¿No ves la cola para los autógrafos? ¿Cómo digas? ¿Asia Koroleova? ¿Un autógrafo? No, un sobre. Soy de la agencia matrimonial, ¿me recuerda? Sí. Adivina, vendí el auto. ¡Oh, genial! Así que cuenten conmigo. Cuéntame más. ¿Sabe? Mejor no le doy el sobre. Digamos que decidimos no celebrar la boda. Adiós. El señor Vitali está dando millón y medio. Menos mal tengo mis ahorros. La señora Luisa, 300 mil. Gracias. Rafael, 600. Oleg, 200. Polina, 800. Por cierto, ¿y tu caballero? Dijo que no le interesa mucho. Será lo mejor. Cuantos menos seamos, menos a repartir. Lisa y Vika, 300 cada una. ¿Y bien te los dio? Ajá. Para nada. Juan, 200. Vladimir. Vete ya. Coroleo va a 300 mil. Bien, vamos a contar. ¿De dónde salieron los 300? Boris, entregué lo de la boda. ¿Entonces no habrá boda? No te entusiasmaba. Queridos amigos, hay un problema. Falta medio millón. ¿Les queda algo por allí? Aquí tengo algo. Muy gracioso. Ya déjalo. 600. Vete. ¿Aquí es la sala de acciones? Si te interesa, das medio millón. Muy bien, ahora se lo transfiero. Oye, esta noche celebramos nuestra sociedad con una cena romántica en mi casa. Podemos ir al restaurante. Es posible que la cena se alargue hasta el desayuno. ¿Borris? ¿Borris? Perdón, debí consultarlo contigo. ¿Por qué? ¿Es tu dinero? Puedo pedir que me lo regresen. No hace falta. Tomaste tu decisión y tienes mi apoyo. Pero de las alianzas me ocupo yo. Borris, eres el mejor. Basta de abrazos. Surgió un problema. Reúnelos a todos. No podemos comprar el club. ¿Por qué? Porque algún oligarca le ofreció a la dirección 10 millones. Y lógicamente aceptaron. Pero es injusto. Estoy de acuerdo. Me dijeron que si mañana les traemos 10 millones, el club será nuestro. Es lo que hay. Éramos pobres y lo seguimos siendo. Señor Vitaly, ahí están mis 200. Colec, espera un poco. Chicos, vamos a pensarlo. ¿A quién podemos pedirle 5 millones? Conozco a alguien que los tiene. Señor Kirill, me alegra verlo. Hola, Vitaly. Ah, sí. Tengo una pregunta. Confidencial. ¿Le interesaría invertir 5 millones de rublos? Es una oferta muy rentable. Ya lo ves, señor Kirill. No llevo micrófono. Lo veo y no lo creo, Vitaly. ¿Acaso te obligaron? Bien, cuéntamelo. 19 y 20. 20. Buena chica. Asia. Esta noche mi relación con Felipe subirá de nivel. ¿Hablas de sexo? No, Asia. De ajedrez. Polina, no tengas prisa. Y que no sea hoy. ¿Por qué? Porque parecerá que te vas con él por negocios. ¿Negocios? ¿Por qué? Por lo que pasa en el club, Polina. Oye, la verdad es que no lo había pensado así. Prácticamente. Este será su club privado. Es una buena propuesta. Pero hay un pequeño detalle. Trabajo para el Estado. No puedo tener negocios a mi nombre. Que sea a nombre de un familiar. Todos ocupados. Uno tiene una tienda, otro una casa. Si hubiera sabido que me ofrecerías un negocio así, me habría preparado. Eso no es problema. Puede ser a nombre de su futura esposa. El club está repleto de opciones. ¿Sería una opción atractiva? Venía a verte. Escucha. Estuve pensando. También estuve pensando. Pienso que será mejor aplazar nuestra cena. Porque ahora mismo yo pareciera como si, como si quisieras agradecerme por haber invertido en el club. ¿Qué opinas? que es algo muy acertado. Excelente. ¿Y entonces? Decidí no aplazar nuestra cita. ¿Te mueres de envidia? Bien. A su fortuna. A fondo. Señor Vitali, ¿tiene un minuto? Espera. ¿Qué ocurre? Podría pagarme por el trabajo hecho que... Ve al punto. Los honorarios de la negociación. Pídeselos a Koroliova. Ella te pagará. ¿Perdón? Que Dios me perdone. Pero tú... ¿Sabes? La chica quiso ayudarte. Ya que no tenías trabajo, decidió... respaldarte un poco. Alégrate. Me alegro. Buen chico. Buen chico. Sí. Sí, el abogado del club. No, no facilito información. Pero espere. Mire, conózcanse. Un placer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mal. ¿Cómo? No lo sé. No me seducen. No son mi tipo. No sé qué decirle. ¿Qué hacen ahí paradas? No pasaron. Vayan a trabajar. Lo siento, Vitali. El corazón no miente. Perdón, señor Vitali. Estaba entrenando. Perdonada. Puedes irte. Ya no haces falta. Espera. No hay que discriminar. Disculpe. ¿Le gustaría casarse? ¿Sí? ¿Por qué no? Vitali, compraremos tu club. Soy Kirill. Lisa. ¿Cómo le digo a Polina que es un mujeriego? Debemos decirle. Debemos decirle. Pero, ¿cómo lo superará? Polina es una bestia. Pero esto le romperá el corazón. Necesitamos a la entrenadora en jefe. Sin muchos traumas. Podemos insinuárselo con delicadeza. ¿Cómo? Felipe es un tarado. Se dedica a coleccionar mujeres y te quiere añadir a su colección. ¿Eso es cierto? Ajá. Y me dice, elimíname la celulitis. Era como una tonelada de grasa. Entonces le dije, señorita, mejor y la quito a usted de la celulitis. ¿Crees que soy hermosa? No solo hermosa. Deslumbrante. ¿Te parece que soy algo único? Sin duda. Seré la pieza más valiosa de tu colección. Por cierto, ¿me la muestras? Sabes que puedo ayudar a ti. Habría sido destacable. Pero tengo muy alto autoestima. No. Sabes muy bien lo que vales. Ya viene Oleg. No eras para la colección. Eso ya no importa. Entiendo. Todo correcto. Pues solo nos queda poner la firma y cambiar el dinero por la propiedad. Buenas noches. Buenas. Espero no interrumpir. Honestamente, ¿quién es usted? Es el segundo comprador. Buenas noches. Buenas noches. También soy su ángel de la guarda. Vine a salvarlos de la fiscalía. Les interesa mucho saber en dónde invierten los funcionarios del estado sus beneficios. ¿De qué habla? Esta cantidad se la dio su esposa. Y este matrimonio falso será un manjar para los investigadores. ¿Qué? No le presten atención. Esta mujer solo miente. ¿Dónde? Tengo un testigo. ¿Boris? Yo preparé esta operación y estoy dispuesto a testificar que el matrimonio es falso. Muy listo. No estamos de acuerdo con semejantes métodos. ¿Aún quiere comprar el club? ¿Yo? ¿Yo? ¿Estoy dispuesta a estudiar su propuesta si me hace una rebaja del 20%? Creo que podemos discutir los detalles en otro lugar. ¿Qué? Me voy a regresarle el dinero a la gente. Entiendo que ahora estés enfadada, pero es lo normal. Espero que cuando te calmes lo entiendas. Hice lo correcto. Al principio me enfadé cuando supe que tú no tenías dinero y que entregaste los ahorros de la boda. Pero luego entendí mi error. El hombre debe ganarse la vida trabajando. La señora Isabela me ofreció un puesto y yo acepté. Es buena paga. Ahora quizá podremos organizar la boda. Asia, no se puede salvar el club. Luego me lo agradecerán. Todos sacrificamos algo. Yo sacrifiqué mi carrera por la familia. ¿Olvidaste que los del club también son mi familia? Y tú los traicionaste. Mejor lárgate. Con la señora Isabela. La situación es la siguiente. Me reuní con la nueva propietaria del club. Seguirá funcionando normalmente. Incluyéndolos. Con la misma paga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué nos preocupamos por el niño sincrono? ¡Asia! Se acabó. Si te vas, yo también. Somos soldados. Seguiremos luchando. Cariño, ¿qué te pasa? ¿No querías un club? Te compré un club. Lo quiero con los demás. Y te lo compré con los demás. Creé este grupo para poder contarles cómo llegar a ser mejor. Ser feliz. Pero parece que no sé nada de la vida. Y este grupo a nadie le importa. Aquí termina todo. Adiós.